Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, bien, bien, bien. Me alegro, qué lindas que están, coloridas están hoy. Estoy medio oscura, me parece que hay una luz que no me gusta. Ay, pero mira la herencia. No, oye, yo voy a hacer lo que hace mi coach. Así, muy bien. Bien, muy bien, ¿viste? Pañuelos, siempre pañuelos. Hermosa, hermosa. Me pongo algo de flores. Tan linda, gracias mi amor por estar. 7.33 minutos de la mañana. Y hoy nos espera un día súper especial con este coach en el aire que le hemos llamado los encuentros con Liliana Timmer, nuestra coach oficial en Canal 6. Bienvenida. Muchas gracias, Marjorie y Mariela, ¿cómo están? Les cuento que hoy también estamos saliendo en vivo por Facebook. La gente puede conectarse y puede hacer sus consultas también. Así que estamos acá y estamos acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Con qué nos venimos para seguir evolucionando? Le quiero adelantar para que se alegre mucho, un compañero de labores de la radio también. Ricardo me dijo que se enganchó mucho con el tema anterior, que él se prendió, fue la palabra que utilizó. Se prendió y le gustó y le funcionó muchísimo y lo está poniendo en práctica para que usted sepa y le envía su agradecimiento. Bueno, un beso grande para Ricardo, me dijiste. Sí, así mismo es. Bueno, un beso grande. Se prendió de Lili y del tema que venía desarrollando Lili. Bien. Bueno, me alegro, me alegro que sirva. Para eso estamos acá, es la idea. Hoy vamos a hablar de este tema que es muy recurrente en la sesión y es muy recurrente en la vida y escuchamos mucho el tema de no me valoran. Ah. ¿Sí? Y entonces a mí me surge la pregunta de no me valoran o no me valoro. O no me valoro. Creo que todo empieza por uno. No sé. Exacto. Coincido, coincido. Esa sí, la clave siempre está en uno. El otro día estaba hablando con una persona y le pregunté, le digo, ¿cómo querés que sea tu relación? No, bueno, quiero que la otra persona cambie, haga esto, haga lo otro. Le digo, no, ¿cómo querés que sea la relación? No, ¿cómo querés que sea la otra persona? Claro. Porque vos no la vas a cambiar. Entonces, si vos querés que la relación cambie, tenés que cambiar vos. Todo empieza por uno, como decía Marjorie. Todo, absolutamente todo empieza por uno. Si yo quiero que la cosa cambie. Cambia. Después, tengo que caminar distinto, dijo René, de calle 13, ¿no? Está buena. Tiene ritmo, ¿ah? Si quieres resultados distintos, pues camina distinto. Es así, es elegí otro camino. No vaya siempre por el mismo porque las cosas no van a cambiar por arte de magia, ¿sí? Bueno, pero hoy traigo este tema porque es algo que es muy recurrente en las sesiones, como dije recién. Es este tema de que el otro no me valora. El otro no se da cuenta de todo lo que yo hago, ¿sí? A ver, al no sentirnos valorados, lógicamente, lógicamente pensamos que somos insuficientes. Pensamos que los otros son interesados, que solamente quieren usarnos. Sí, es la palabra que más se escucha. El no me está usando. Está bueno. Claro, y la realidad es que, a ver, el otro es un reflejo de lo que yo siento hacia mí mismo. Sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me valoro, el otro tampoco me va a valorar. O sea, ¿cuántas veces pensamos lo injusto que resulta que uno dé todo, que yo doy todo por vos, yo doy todo por mis seres queridos, sí, pero no me lo agradece? Y acá es donde yo digo algo que lo dije un montón de veces, que es, ¿el otro te pidió que lo hagas? No. Entonces, ¿por qué te lo tienen que agradecer? Insisto, porque te digas. Es así, es así. Bien, hay algo que es muy básico que yo siempre digo y es, de repente te despertaste un día y dijiste, ay, le voy a hacer un matecito, no sé, a mi pareja o le voy a hacer un café a mi hijo y cuando se despiertan y está todo el desayuno y mate, café, chocolatada, resulta que nadie te dice gracias. Pero vos no preguntaste si ese día querían tomar mate, café y chocolatada. A lo mejor querían tomar yogur. Entonces, ¿por qué te iban a agradecer algo que no te pidieron? Muy bien, muy bien. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, uno lo que hace es desvivirse por el otro, ¿sí? Amigos, hijos, parientes, bienhechores y todos los que nos rodean, pero lo hacemos por esta necesidad de retribución, ¿sí? Es decir, damos todo porque queremos recibir algo a cambio. Sí. No lo damos porque nos hace bien dar. Yo no sé si sea oportuno, pero bueno, me nace recordar todo lo que tú estás diciendo y me funcionó, porque sí, algunas personas pueden funcionarles algunos ejercicios, algunos no. Pero recuerdo cuando iniciábamos nuestra relación de matrimonio de mi esposo y yo, teníamos muchas diferencias porque yo sentía que él esperaba mucho de mí. Y yo le decía, pero no esperes, por favor, no esperes de mí, le decía. Yo recuerdo. Claro, porque si te pones a esperar, vas a tener decepciones de aquellas cosas que no llegaron porque esperabas de mí y resulta que ha sido ahora una comunicación tan valiosa para ambos saber entre el comunicarse y preguntar qué quieres del otro y es tan maduro. O no suponer. Están maduros. No, esperar, esperar. Yo le decía tal cual esperar. Porque entonces yo me pongo, tengo expectativas elevadas con la otra persona que no se van a cubrir. En cambio, si yo no espero y doy porque me nace, por compartir, por convicción, porque me hace feliz, ay, yo no me voy a sentir decepcionado, ni voy a esperar de vuelta nada, ni voy a sentir como que no. Y funciona. Yo les puedo decir, por lo que hice mi entradita mínima, funciona. Funciona. Mira, tú hazlo, disfrútalo, disfrútate tú haciéndolo. Y el otro, bueno, si llega, llegó, lo que esperabas o no. Lo ideal es que no te pongas a esperar, sino que recibas y disfrutes. El otro es un auténtico otro. Exactamente. Y ya. Y es bonito. Exacto. Es así, es así como ustedes dicen, es así como vos decís, Marjorie, el tema de esperar la retribución. Muchas veces uno escucha el dar para recibir, pero quizás el recibir se no viene del mismo lado del que das, ¿sí? Entonces, lo que nos pasa es que cuando sentimos la ingratitud, ¿sí? Hacia lo que nosotros damos, es decir, no recibimos nada a cambio, ahí se nos empiezan a generar un montón de emociones negativas, ¿sí? Que se apoderan de nosotros y nos sentimos insuficientes, como decía recién. Nos preguntamos, a ver, ¿qué tenemos que hacer para ser reconocidos, para ser amados, ¿sí? Porque sentimos, empezamos a sentir ese enojo, a veces se convierte en ira, en rencor. Y esto no está bueno porque no nos hace ver lo capaces que somos nosotros. Y esto daña la autoestima y la confianza y a la vez deteriora las relaciones, porque obviamente que si yo no me siento valorado, lo primero que voy a hacer es reprocharme, frustro, ¿sí? Y creo que estoy recibiendo un trato injusto, ¿cómo no me vas a agradecer si yo te preparé con tanto amor el mate? Por ejemplo. Es así, hay que amarse para amar, hay que ser feliz para poder hacer felices a los demás también, porque si no, una amargura total esperando de la vida que llevan bendiciones. Y las bendiciones se conquistan, ¿no? También un poco de, se trabaja para ello. Claro, claro, bueno, y a ver, y la realidad es que el único trabajo a realizar acá es sobre nosotros mismos, es ver de qué manera nosotros podemos hacer las cosas para sentirnos bien y no para esperar una recompensa, ¿sí? Bien. A ver, ¿por qué no nos sentimos valorados? Por esto que yo decía, porque estamos dando para recibir todo el tiempo, hacemos cosas esperando recibir algo a cambio, ¿sí? En lugar de hacerlo porque queremos, porque lo sentimos, porque nos hace bien. Claro. Hay veces que nos ponemos a hacer cosas que no nos hacen bien, simplemente porque decimos, no, porque si yo hago tal cosa, voy a obtener tal otra. Y de repente me siento súper mal haciendo eso, me siento súper mal yendo a un lugar que no quiero ir. Eso sería una especulación. Porque creo que voy a tener una recompensa. Y mucha gente, muchos, hacemos las cosas, por ejemplo, no por miedo a que no ser amados, sino por miedo a que nos dejen de amar. Y acá viene algo que viene desde la infancia, ¿sí? Y estamos hablando de un vínculo de apego inseguro. ¿Qué pasa? Cuando somos niños y ahora que tenemos hijos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos. Ese tema de que cuando son muy pequeñitos, que les decimos, si vos no haces tal cosa, mamá se va a poner triste, o mamá va a llorar. Sí, no, no, no. A ver, si vos no haces tal cosa, vas a tener un castigo, por ejemplo, vas a tener una penitencia. Pero yo te voy a seguir amando. Ok. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con cómo le hablamos a los niños y qué es lo que les transmitimos. Porque entiendo con lo que pudiésemos estar gestando es otra persona con problemas de tristeza, de depresión, de ansiedades, porque estamos generando una ausencia de algo que va a dejar de tener y no es la manera. Los estamos criando, los estamos criando con una inseguridad con respecto a los afectos, ¿sí? A los afectos y al cuidado. ¿Qué pasa? Si vos te portás mal, yo no te voy a querer. Escuché un montón eso. En mi vida, digo, cuando por ahí era más joven, escuché con gente conocida que le decía a los hijos, ¿sí? Este tema de que, no, mamá no te va a querer más si vos no haces la tarea. ¿Cómo es? Pero, a ver, no, mamá, así vos hagas desastre, te va a querer igual. Que vas a tener consecuencias, obviamente. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Porque desde ahí estamos criando gente insegura. Insegura en cuanto a sí mismo, insegura en cuanto a los afectos y es acá donde empezamos a hacer las cosas. No porque queremos o porque nos gusta o porque queremos que alguien nos quiera, sino porque tenemos miedo a que alguien nos deje de querer. Ahora, la recomendación, en todo caso, Lili, además de a todas las mamás que escuchamos y los papás que no le hablen así a sus hijos, por supuesto, que busquen otra, que hablen de consecuencias, pero no, nunca se va a perder el amor, nunca de eso. Es revisar, digamos, mucho desde la infancia, qué cosas allí pueden hacer que en este presente te sientas todavía pequeñita, pequeñito, o con temores, o con miedo. Hoy se trata de ver un poquito para atrás porque la idea es trabajar esa parte, ¿sí? El decir, bueno, a ver, ¿por qué yo no me valoro? ¿Qué es lo que me hace sentir insegura? ¿Sí? Porque aparte está esto que digo, el otro no me respeta. A ver, ¿y cómo me estoy respetando yo? A mí me pasó una situación en particular que una vez estaba de vacaciones y voy a mi lugar de trabajo porque necesitaba buscar algo y me empiezan a pedir que haga cosas. Entonces vuelvo a mi casa enojadísima, estaba estudiando coaching. Vuelvo a mi casa enojadísima, tenía clases ese día y empiezo a hablar en el grupo y digo, no, la cosa es que a mí no me respetan porque hoy fui a tal lugar, a mi lugar de trabajo y me pidieron que haga tal cosa, qué sé yo. Y el profesor lo primero que hizo me miró y me dijo, ¿y para qué fuiste? No, fui porque tenía que buscar tal cosa, ¿no podías esperar a terminar las vacaciones? Y le digo, sí, podía. Y me dice, entonces la que no se respetó fuiste vos. Entonces, claro, si yo no me respeto, ¿cómo me va a respetar el otro? Es imposible. Lili, como me veo, me ve el mundo. Es así. Exactamente. Como me veo, me ve el mundo. Nosotros tenemos que enseñar al otro. Yo creo que está relacionado también con el merecimiento. ¿Me merezco esto? ¿Me merezco la abundancia? ¿Me merezco, pero no abundancia solamente en la parte material, sino de afecto, de salud, de un montón de cosas? El merecimiento. Como que yo me lo merezco. Todo lo que tengo, lo que Dios me da, porque yo como creyente, lo que Dios me da, me lo merezco. Es así. Exactamente. Entonces me veo de otra manera. Tenemos que enseñar, es así Marila, tenemos que enseñar al otro a cómo nos tiene que tratar. Y para eso lo que tenemos que hacer es tratarnos bien nosotros mismos. Acá un comentario en el Facebook de José Soledad, gracias a José Soledad, dice, yo soy así siempre, doy todo, pero no espero. ¿Por qué doy? Porque me gusta mucho hacerlo y siempre me agradecen y soy feliz si la gente no agradece en este mundo. Ay, de todo. Sí, señor. Claro. Ella es feliz dando, ¿sí? Claro. Ella es feliz dando, punto. Y es lo que tenemos que hacer. Y yo decía, enseñar al otro. Porque somos nosotros quienes decidimos lo que nos merecemos, lo que decía Mariela, o lo que no nos merecemos del resto. Si yo creo que yo no me merezco ser amado, como tuve una consulta la semana pasada y me decían, pero yo no sé si merezco que me traten bien. ¿Y por qué no? Si vos no crees que te mereces, que te traten bien, nadie te va a tratar bien. Claro. Sí. Tenemos que enseñar a la gente que nuestro tiempo es valioso, que nuestras opiniones son importantes, que nosotros valemos. Y todo eso lo hacemos si nosotros nos respetamos. Es así, ¿sí? Si yo pongo las necesidades del otro por encima de las mías, nunca me van a respetar y nunca van a creer que yo soy valiosa. ¿Sí? Tengo que tener mucho cuidado en cómo me tratan. Me trato, porque si yo enseño al otro a tratarme, quiere decir que yo me estoy tratando bien y me estoy tratando como a mí, me gustaría que me traten. ¿Sí? A ver, el primero que no se valora es uno mismo. Si yo no me valoro, el otro no me va a valorar. Si yo no me siento valorado, lo que tengo que hacer es empezar a valorarme. ¿Cómo se empieza a valorar una persona que no sabe o no entiende bien qué es lo que está pasando? ¿Cómo pudiera comenzar ese ejercicio? Bueno, es muy importante hablar acá sobre el amor propio. Y es muy importante tener en cuenta que el amor propio no es egoísmo. No. Es lícito y es saludable ponernos en primer lugar. ¿Sí? Es fundamental. A ver, de todas las personas que están acá hoy en mi casa, la persona más importante soy yo. Y no es egoísmo. El tema, que lo repito siempre y no me voy a cansar, es que si yo no estoy bien, no voy a estar bien para el otro. Ni con el otro. Entonces, por esa razón, me tengo que poner en primer lugar. ¿Sí? Si me quiero sentir valorado, tengo que empezar a valorarme, empezar a quererme. Mirá. Buscar el motivo por el cual no me quiero no es muy difícil. Se puede hacer con ayuda, obviamente. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Pero necesitas saber, a ver, ay, ¿por qué yo no me quiero? No me quiero. Punto. Listo. Vamos a ver. ¿Qué cosas veo de positivas en mí? Ok. Lo que me gustan, fantástico, las potencio. No me gustan, las transformo. Es así. Veo lo positivo, lo negativo. Lo que me gusta, lo potencio. Lo que no me gusta, lo transformo. Necesito ayuda, recurro. Pido ayuda. Recurro a alguien que sepa, a alguien que pueda ayudarme. Pero no me quedo en no me valoran, no me quieren. Porque ahí no estoy trabajando. O sea, yo no puedo hacer que la gente me quiera sin que yo me quiera primero. No puedo hacer que la gente me valore y me vea como soy. Sin que yo me vea primero. ¿Sí? A ver, hay que acostumbrarse a escucharse a uno mismo. ¿Sí? A saber lo que uno quiere, lo que uno necesita. ¿Sí? Y también en qué momento y en qué lugar podemos darnos ese permiso. El permiso a decir que no. No hay que tener miedo a decir que no. No hay que sentirse culpable por decidir algo. Y sobre todo no hay que sentirse culpable por poner límites. Porque cuando nosotros no nos respetamos, el otro no nos va a respetar. Va a pasar por arriba, va a empezar a pedirnos cosas que nosotros no queremos hacer quizá. No tenemos ganas, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque si no el otro me va a dejar de querer. Si yo no le preparo el mate todas las mañanas, capaz que hoy no me quiera tanto como me quería ayer. No decís, pero no es así. La vida no funciona así. Ahora, ahora, importante, creo, Lili, porque estoy escuchando. No vayan a venir ustedes que están escuchando a Lili a decir, Lili me dijo que dejará de hacer el mate. No, ustedes hablen, hablen, comuníquense, digan, de verdad he revisado y esto no me hace feliz hacer el mate. No vayan a dejar de hacer el mate porque se van a meter en un problema si no se comunican. Claro, no se trata de dejar de hacer el mate. Se trata de hacerlo porque yo quiero. Porque a mí me hace bien hacerle el mate al otro. A mí me hace feliz poder decir, bueno, a ver, si yo sé que le gusta el mate, voy y le espero con el mate, ¿sí? De eso se trata. No de dejar de hacer cosas, sino de buscar el por qué las hago y el para qué las hago. Las hago porque quiero una retribución, las hago porque no quiero que me deje de querer, o las hago porque la verdad, ¿sabes qué? Me llena de alegría que se despierte y tenga el mate por más que esté chinchudo, esté larga. Lo que pasa es que le alegro en línea, ¿eh? Ojo. Y ya para mí ese es suficiente agradecimiento. Sí que sí, claro que sí. Lili, de verdad encantador siempre conversar contigo. Es un encuentro valiosísimo que atesoramos y que agradecemos inmensamente porque, aunque no lo creas, a lo mejor o sí, yo lo tomo, lo reviso, te escucho atentamente. Es como sé que lo hacen los televidentes, lo hace la audiencia. Y sé que también cada uno de los integrantes del equipo lo disfruta de esta manera. De verdad, es muy nutritivo. De verdad, gracias. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Lo que me parece más importante para cerrar acá es el tema este de siempre pedir ayuda cuando uno no puede llegar a concretar todo esto que yo por ahí estoy planteando o sugiriendo. Pidan ayuda, no tengan miedo, porque se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor, en cualquier situación. Hasta en las más difíciles, uno siempre puede estar mejor cambiando su mirada. Y para el tema de hoy, tengan muy en cuenta que cuando vos te reconoces, no necesitas el reconocimiento de nadie más. Es todo parte del tema. Si yo no me valoro, no me valoran. Si yo no me quiero, no me quieren. Y si yo no me reconozco, no me va a reconocer nadie. Gente, si necesitan acompañamiento o ayuda, saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Transformar TLC. Estamos saliendo en vivo también para Facebook en este momento. Qué genial, eso es genial. Y en Instagram también te podemos encontrar. En Instagram también es Transformar TLC, tenemos Instagram, LinkedIn, tengo mi canal de YouTube también como Transformar TLC. Todas partes. Y por supuesto, sí, estamos por todos lados. Nos falta TikTok. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y lo presentamos aquí. En eso estamos, pero como que seis redes sociales es un poco mucho. Así que bueno, nada, y me pueden encontrar en mi sitio web y si no, en el teléfono que suele aparecer en pantalla, que es el 15 437 4005. Ahí pueden mandar los WhatsApps, que estoy respondiendo siempre. Quizás no al toque, pero siempre estoy respondiendo y siempre estoy disponible. No se queden con las ganas de consultar. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Gracias, chicas, por acompañarme en este pequeño espacio. Gracias, Jorge, como siempre, por el lugar que me das, que hace mucho no lo veo, pero ya se extraña y mucho. Por ahí se parece de vez en cuando. Gracias, Javi, que estar del otro lado también. A José, que José está a la tarde y suele pasar la columna también a la tarde. Así que muchísimas gracias a todos los que trabajan ahí. Un millón de gracias. Gracias. 7, 6, 50 y 3 minutos. Mira cómo me voy a despedir con mi pañueleta otra vez. A ver si se me pega algo bueno. Con el pañuelo. Ya estamos haciendo un emprendimiento de pañuelo. Otro color. Otro color. Bueno, mi vida, nosotros a esta hora nos comprometemos a continuar en esa búsqueda. Dime, te escucho. Un beso y muy buen fin de semana. Buen fin de semana.